Volvemos con los deportes en Tejondo, el antioqueño Miguel Ángel Arango, quien acaba de disputar el campeonato mundial con excelentes resultados. Luego de cuatro años de entrenamiento, Miguel tuvo la oportunidad de competir en un mundial de Tejondo. Fue algo muy genial, pues por ser la primera vez que voy a un mundial, y más que todo por la experiencia. Jornada rutinaria donde ha tenido siempre la compañía de su entrenador. Ayuda muy bien a corregir los errores porque él también pasó por eso, entonces sabe cuál es el error más común y todo eso. Y fue el profe Leandro, como Miguel lo llama, el hombre que le regaló una medalla de bronce a Colombia en el campeonato mundial. Es fruto de esfuerzo y de muchos años también de dedicación y también de un gran aporte que le ha hecho muchas personas a este trabajo. Aparte de la medalla lograda por el antioqueño, la delegación colombiana sumó otro metal en la competencia que se llevó a cabo en Lima, Perú. Se obtuvo medalla de bronce con doña Olga Bustos del departamento de Cundinamarca. Miguel Arango y su entrenador continúan con un trabajo de equipo e inteligencia que espera cosechar más frutos para el Tejondo colombiano.